¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la presente edición de Ecuador Rural. Hoy en el reportaje especial del mes tenemos desde Bolívar la producción de la naranja y desde Orellana la elaboración de la panela. Empezamos. Contar con un clima subtropical y templado le ha permitido al cantón Caluma convertirse en uno de los principales productores de naranjas del país. Existen 5.000 hectáreas de producción de esta fruta, de las cuales se obtienen al año un aproximado de 75.000 toneladas métricas. Cerca de 1.500 hectáreas son de cultivos de naranja, variedad Valencia tardía y otras variedades. El Magab trabaja en la renovación de las plantaciones antiguas por nuevas, en la variedad Washington, Tangelo, Valencia tardía, por lo que ha entregado plántulas a los agricultores, en especial de la Valencia tardía, que es la más rentable. Tengo sembrada ahorita porque el Magab me ha ayudado para una hectárea de naranja que me han dado, de variedad de la Tangelo, de la naranja, la de la mandarina aquí y la naranja dulce, en la cual he sembrado y eso estoy levantando con esfuerzo y también como el Magab nos ha ayudado de alguna manera con insecticidas, con abonos para el suelo, todo eso hemos estado aplicando y eso estamos haciendo y quiero agradecer también al Magab por toda esa ayuda que nos ha dado, que nos está dando a los agricultores, el Magab y el gobierno en especial, que este año ha sido de la revolución agraria. El trabajo, como ustedes saben, la agricultura siempre dura, es un proceso para levantar una naranja injerta, estamos hablando de unos cuatro años mínimo, pero cuidándola como debe ser. Y es rentable porque esta naranja siempre la vendemos a mejores precios, porque sale para noviembre, diciembre, y se le vende al mercado a mejores precios, entonces eso es la utilidad como agricultores que tenemos. El Magab, a través de la Dirección Provincial Agropecuaria de Bolívar, apoya a los productores de la naranja con la entrega de kits agrícolas, para mejorar su producción y productividad. La naranja nosotros vendemos al intermediario, porque no tenemos una agrupación todavía o alguna planta, alguna empresa que nos compre especialmente, vendemos al intermediario nada más. Sería tan factible que algún rato en nuestro cantón se pusiera una procesadora para la naranja, para el jugo, porque nuestro cantón es un productor 100% de la naranja. La naranja caluma es más conocida por su calidad, por su sabor, por lo dulce, porque son naranjas, no sé si es el cantón, el terreno de nuestro cantón, pero esta es la mejor, en realidad es la mejor naranja, porque yo sé que en otros hay naranjas, pero no es como la naranja de caluma. Toda la gente que viene de otro lado dice, no, esta naranja es muy dulce, esta naranja es muy sabrosa, o usted con dos naranjas hace su vaso de jugo, se toma, entonces eso se hará caracterizado por eso, nuestra naranja de caluma. En estos últimos años nosotros como ministerio hemos apoyado constantemente al agricultor, especialmente en la asistencia técnica y en la entrega de algunas subvenciones, como son kit agrícolas para mejorar la producción. En la provincia de Orellana, productores de la asociación Sombras de Sumaco se dedican al cultivo de la caña y a la producción de la panela granulada y en bloque. Les invitamos a conocer cómo realizan este trabajo. Y bueno, yo pertenezco a la asociación Sombras de Sumaco, que queda ubicado aquí en la 8 de diciembre, perteneciente a la parroquia San José de Payamino, Cantón Loreto, provincia de Orellana. Veo viendo las grandes necesidades de que no había otro producto que se pueda sobrevivir. Inventamos sembrar caña y luego nos dio éxito y empezamos a hacer un grupo, en el cual hicimos un grupo de 14 personas, de los cuales retiraron dos, quedamos doce. Y de los doce estamos luchando, es produciendo cinco. Y los cinco, siete todavía no han producido. Y la marca se llama Vida Sana. Sombras de Sumaco es la organización. Pero la marca de la panela se llama Vida Sana. Esa es la marca. O sea, eso nos ayudaron a sacar el grado. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. El grado de la caña tiene 19.5. Eso es el grado, el top es 22. Nosotros estamos en una buena, ni tan malo, ni tan bueno, estamos regulares. Eso nos ayudó el Magad a hacer así como... Está la técnica, había un técnico que nos ayudó a hacer esos estudios. Ahí lo tenemos en la etiqueta. Esa es la panela que hacemos, ¿no? Hacemos, cortamos la caña, el día anterior que se va a moler. Y ahí se la carga al sitio del trapiche. Al otro día, según uno que quiere levantarse, tres de la mañana, cuatro, seis, se levanta, se muele. Se tiene el guarapo, se le pone la palga, que hierro, eso es cachaza, que se nos botó esa espuma. Y ahí, pues ya, se la hace hasta que de tumbo. Se prueba de tumbo y se la saca del repósito, al repósito de vertero. Y ahí se la bate con unas palas, así. Y ahí, pues, ya se seca la panela ahí. Entonces, ya se la muele un poco más con los mismos materiales, como que molela. Y ahí, pues, ya se la tiene como una zarandita, como que se nega arena. Y ahí ya se la saca de al azúcar, porque yo veo un trabajo en la progresa, y ahí se trago al fundar y pesar. Eso es todo el proceso de la panela que iba a buscar. A la gente que quiere amar su vida, para que cuide de las contaminaciones, pues, pueden adquirir este producto que nosotros realizamos aquí, en este sector, con estos compañeros que estamos organizados, como es Sombras de Sumaco. El producto que nosotros realizamos aquí se llama Vida Sana. Esa es la marca. Vida Sana, ¿por qué? Porque es un producto orgánico, un producto ceroquímico. No tiene nada de contaminación. Así como hoy ustedes van a ver que no se pone ningún químico. Es pura, natural. Entonces, ¿dónde conseguir este producto? Pueden conseguir aquí en esta zona, 8 de diciembre. Hay 12, bueno, ahorita por el momento, 5 fábricas que están produciendo. En Cantón Loreto pueden conseguir en las ferias de Loreto. Puede ser en el mercado, en las tiendas. Hay muchas tiendas donde estamos entregando este producto. Y ahí pueden ver la etiqueta, se llama Vida Sana. Ese es el producto que estamos realizando hoy. Estamos produciendo nosotros. Y bueno, invitar a la ciudadanía, pues, que valore, como dice nuestro presidente, vicepresidente, pues, que consumamos lo nuestro, lo propio. Seguimos con más información. A continuación les invitamos a conocer un reporte de precios de los granos que se distribuyen en el mercado mayorista de Quito. Los valores fueron tomados el martes 12 de mayo del 2015. Categoría Granos Arveja Tierna en Vaina Semiverde El bulto de 110 libras 47 dólares con 67 centavos Frejol Tierno en Vaina Bola Rojo Gema El saco de 110 libras 48 dólares con 33 centavos Frejol Tierno en Vaina Cargabello El saco de 110 libras 33 dólares con 33 centavos Hava Tierna en Vaina El saco de 85 libras 15 dólares con 67 centavos El primer embarque de ganado bovino de alta genética llegó a Ecuador el lunes 11 de mayo desde Paraguay. Los 234 animales arribaron al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Aquí la información. Las reces importadas desde Paraguay son parte de las estrategias del Plan Nacional de Repoblamiento Bovino y Mejoramiento Genético que lleva adelante el MAGAP. Este es el primero de cinco embarques que están planificados para el mes de mayo. Comprenden una importación de alrededor de 1.300 animales. Esto forma parte de un programa en el cual el Banco Nacional de Fomento a asociaciones les entrega un crédito. Un crédito a seis años con dos años de gracia, 10% de interés y existe un incentivo de 30% sobre estos ganaderos. Hoy han llegado 234 vacas, las cuales de dos razas, Brangus, Rojo y Negro y Blackford. Posteriormente el ganado fue trasladado al predio de cuarentena para que se estabilicen y aclimaten a sus nuevas condiciones. En total, desde Paraguay llegarán mil animales en embarques de entre 230 y 250 reces que se efectuarán entre el 11 y 25 de mayo. Yo con mi manejo ya tengo mi carne en percha en los dos supermercados más importantes del país. Pero solo llego, para que tenga una idea, el gran potencial que tiene el país. Yo solo llego a dos supermercados de esa gran cadena. Yo llego al supermercado en Guayaquil y a un supermercado en Quito, de esa gran cadena. O sea, el potencial que hay para vender internamente, a posteriori, a futuro, a exportación. La Coordinación General del Sistema de Información del MAGAP nos presenta el trabajo que realiza para la recopilación de precios en las industrias lácteas del país. Esto es Ecuador Rural. La Coordinación General del Sistema de Información Nacional, a través de las Unidades Zonales de Información, ubicadas a escala nacional, realiza la recolección de precios de productos lácteos y derivados en industrias lácteas y centros de acopio de leche. Este trabajo se realiza tomando el precio de compra y venta de los productos lácteos. La información de los precios lácteos y derivados es ingresada a la plataforma web del SINAGAP para la difusión a través del módulo de precios. Estamos creciendo con nuevas líneas. Está en el proceso de salir al mercado con nuevos productos. Básicamente en lo que es leche. Todavía no nos metemos en ninguna otra línea de saborizantes ni nada. Y se está haciendo todo el proceso de implementación y de cumplimiento de lo que es BPM, lo que está exigiendo el Ministerio de Salud. En el módulo de precios encontramos información variada sobre la recolección de costos de diferentes agroindustrias como centros de acopio de café, cacao, centros de faenamiento de pollos, extractoras de aceite, ingenios azucareros, molinos empresariales, piladoras, entre otros. El ministerio y en general el gobierno ha hecho algo muy importante que no se ha logrado. En todo el tiempo que yo llego trabajando es la primera vez que se ha tomado como algo importante la leche. Porque antes no había un análisis más minucioso, digamos, era un análisis simple. Ahora tenemos que detectar lo más importante que creo yo que se ha logrado. Esto es el análisis o realizar la prueba de antibióticos. Antes no era importante o no le daban la importancia, pero ahora sí ninguna planta en el Ecuador le reciben con antibióticos. Para más información de la recolección de precios en las principales agroindustrias del país, puede ingresar a www.cinagap.agricultura.gov.ec e interactuar con la información de su interés. Con esta nota informativa finalizamos el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en Ecuador Rural, programa enfocado a destacar el desarrollo agroproductivo del país y su aporte al cambio de la matriz productiva. Estaremos con ustedes la próxima semana. Felicidades. 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 Gracias por ver el video.